Bueno chicos, hoy vamos a ver un video bastante hilarante de un actor y comediante progre de Estados Unidos que se queja bastante porque básicamente un perro lo olió en el aeropuerto. Sí, así como estás escuchando. Este tipo entra en modo víctima, como ya nos tienen mal acostumbrados estos progres, y comienza a hacer referencia a cierto grupo demográfico. El tipo en cuestión es Eric André, pero lo que dice realmente no tiene sentido, es patético. Se hace la víctima porque un perro lo olió en el aeropuerto de Melbourne, así que mira esto. No es muy inefectible. Heard statistics like they're 80% to 90% ineffective at sniffing out whatever they're trying to sniff out. It's like one of the many times I've been racially profiled at the airport. Bien, entonces, según lo que pude ver, el porcentaje al que hace referencia sobre que los perros son ineficientes para detectar ciertas cositas que no puedo mencionar por la plataforma en los aeropuertos, pero que creo que ya te estarás imaginando a qué hago referencia, es básicamente casi cierta. En realidad es un 75% por lo que vi. Independientemente de eso, yo hago una pregunta. ¿Este tipo quiere tener alguna clase de trato especial por ir a Australia? Pregunto porque los perros convengamos que no se van a estar fijando en su etnia para, no sé, ir olfateándolo y detectar algo, ¿cierto? Entonces, mi duda acá es si este actor, esta supuesta celebridad, porque es una persona de color, quiere que lo reciban, no sé, con bombo y platillo. ¿Qué le faltaría? ¿Una alfombra roja? ¿Fotos? ¿Regalos? ¿Qué más necesita para no hacerse la víctima? Además, ¿por qué deberíamos creer en su palabra? Lo que hace este tipo es suponer que fue elegido justamente por cómo se ve, que fue elegido a dedo, señalado. Lo más gracioso de todo es que Melbourne, en realidad, es demasiado multicultural. Nadie se fijaría en este tipo dos veces. Es más, ni siquiera es demasiado famoso que digamos, así que imagínate que en Australia pasaría completamente desapercibido. Pero lo que tenemos acá es a un progre que intenta aprovecharse de su tono de piel para sacar partido y hacerse conocido, para intentar sacar algo de dinero, unos 5 minutos de fama. Pero bueno, sigamos viendo el video que sigue diciendo cosas que poco a poco se vuelven hasta más hilarantes. Información sobre un discrimineo, Australian lawyer, I'm all ears. Please send me that info. And if anybody has information on statistically how many people of color they put into this dog-sniffing line versus white passengers, I'm assuming it doesn't reflect the percentage of white passengers versus POC passengers at any given time at that airport. Ahora, no tengo idea por qué se fijaron específicamente en él para que el perro lo olfatee. Aunque si lo eligieron, dudo seriamente que tenga que ver algo con lo que este tipo dice. Posiblemente sea porque la gente que trabaja, sí, la gente que trabaja, que no son progres precisamente, tienen experiencia en el tema y algo les dijo que tenían que revisar a esta persona. Punto. ¿Tiene algo de malo? No. Posiblemente sea la experiencia de las autoridades con respecto a estos casos. Nada más que eso. Pongamos un ejemplo de lo más estúpido que se me puede llegar a ocurrir, pero creo que va a servir. Hagamos de cuenta que tenés, no sé, un kiosco o un almacén. Llevas años en el negocio y te han robado unas cuantas veces. Resulta que, porcentualmente hablando, el 70% de las veces, las personas que te han robado llevaban gorra e intentaban cubrirse lo máximo posible la cara. ¿Qué vas a pensar la próxima vez que una persona con gorra entre al negocio? Es una acumulación de malas experiencias, pero este tipo está suponiendo, basándose en su imaginación y necesidad de atención, que es porque lo discriminaron y se hace la víctima, porque quiere recibir un trato especial y 5 minutos de fama. Y anybody hiring me to work in Australia going forward, whether it's a production or a tour, please don't make me go through the Melbourne Airport alone. Please provide a police escort or some type of security escort for me or have me fly into Brisbane or Sydney directly. I do not feel safe in the Melbourne Airport. I do not want to be humiliated or racially discriminated against any more at these airports. I do not want to cut my hair and wear a three-piece suit so that I'm treated like a first-class citizen. Ves a lo que voy, se hace la víctima y quiere un trato especial, pero bueno, sigamos. I shouldn't be made to feel that I am unaccepted by entering a country. Shame on the people at the Melbourne Airport that have this cockamamie procedure. I doubt it yields any safer world for anybody in Melbourne or Australia. I'd love to dig up the statistics on what is coming out of that program. So, again, if there's a discrimination lawyer that anybody knows in Australia or anything like that, please send me that information. And if anybody knows any information about this dog sniffing program, this like Giuliani stop and frisk-esque nonsense program, please hit me up, DM me. Definitivamente este tipo con complejo de víctima genera mucho cringe y usa esa palabra porque si tuviera que usar las que se me vienen a la mente, me tumban el video. Así que, bueno, básicamente se hace la víctima porque lo olfatea un perro. ¿Te imaginas la cantidad de videos que tendríamos de esta clase si cada vez que a alguien lo olfatea un perro en un aeropuerto se ponen a hacer justamente esta clase de videos? Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.